¿Qué es el plan Sumar? Esta ampliación implica porque ampliamos la cobertura y ampliamos la población, ahora es hasta los beneficiarios de hasta 65 años, los desafíos es lograr que trabajemos tanto el sistema público de salud con la seguridad social, privada, que en este caso es la obra social, como un solo bloque, compartiendo indicadores, población, quizás con un distinto financiamiento, pero bajo la misma mirada normativa, operativa y funcional.